He estado leyendo últimamente y me he encontrado con este estudio súper interesante, en el que el objetivo es comparar la capacidad de producir hipertrofia de dos variantes de la extensión de cuadríceps. Una de ellas con una flexión de cadera de 90 grados y la otra con una flexión de 40 grados. La metodología del estudio es muy interesante, puesto que se trata de un diseño intrasujeto. Es decir, en vez de ser los individuos los sujetos del estudio, lo son el total de las piernas de los participantes, a cada una de las cuales se asigna una de las dos condiciones de forma aleatoria, lo cual permite reducir al mínimo la variabilidad individual. Pues bien, los resultados fueron los siguientes. El grupo que realizó la extensión de cuadríceps con 40 grados de flexión de cadera obtuvo mayor hipertrofia en el recto femoral, pero ambos grupos obtuvieron resultados similares en los bastos del cuadríceps. Por lo que si tuviéramos que elegir entre estas dos variantes para maximizar la hipertrofia en el cuadríceps, sería más interesante inclinarnos un poco hacia atrás en la extensión de cuadríceps. ¿Y cuál es el mecanismo que explica estos resultados? La hipótesis principal tiene que ver con la curva longitud tensión en el recto femoral. Cuando realizamos el ejercicio con la cadera flexionada a 90 grados, el recto femoral está más acortado, por lo que se estima que éste podría entrar en la porción ascendente de la curva longitud tensión durante parte del rango de movimiento. Esto dificultaría la producción de fuerza activa, lo que limitaría la tensión mecánica que el recto femoral es capaz de experimentar, reduciendo así las ganancias de hipertrofia.